Este saludo aquí con tu hermanito, que esto es todo junto. Ustedes están juntos desde hace mucho rato, desde por allá, cuando era niño. Desde los 11 años juntos, en Vigado. Imagínense, ¿conversaron esto por allá cuando estaban juntos? Y vivimos juntos en la Argentina también. Ah, sí, también, estuvo por allá. Bueno, es un momento muy lindo. ¿Le dijiste algo? Le estaba diciendo ahora que estuviera tranquilo. Sí, no, está tranquilo, está tranquilo. Sabes que aquí todos somos uno. Y más importante que estamos en esa gran final. La verdad, cumplieron el sueño. Yo sé, déjame, lo hablé contigo el año pasado y tenías en la cabeza esta gran final. ¿Y la tienes ahora? Sí, estamos felices por eso. Todavía falta... Pero todavía no hemos cumplido el sueño. Sí, todavía no hemos cumplido el sueño. Y falta lo más importante, que es jugar esta gran final. ¿Y cómo la ven a propósito? No, creo que este paso tan grande que hemos dado, que es un objetivo más que hemos cumplido como equipo, que vos lo decías ahora. Uno a veces en lo personal se frustra por algunas jugadas, pero lo más importante es el colectivo. Y este equipo está para cosas grandes, lo hemos demostrado paso a paso, y estamos preparándonos para... Ya desde ahora nos estamos preparando para enfrentar esta gran oportunidad. Me encanta esto. O sea, el objetivo es el título, no era la final. Sí, el objetivo es quedar campeones. Sabemos que es un rival que tiene experiencia, pero nosotros tenemos hambre. Y eso es lo más importante. Ahí se va, venga. Ahí va Mateo, gracias. Gracias, Jeffrey. Lucho, venga papá, felicidades, hermano. ¿Qué pasa, crack? Oye, ¿cómo te tocó trabajar hoy, no? ¡Wow! No sabes lo que corrí. No, 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 sí, sí, no, pero estupendo, estupendo, porque no solo yo, sino todos los compañeros. Creo que estamos demostrando que el grupo está unido, que cada quien que juega aporta su granito de arena, tanto como los once inicialistas, como los suplentes. Creo que hoy entraron muy bien, entonces darle la mano derecha a ellos también. ¿Y qué tan orgullosos están ustedes de que cuando les tocó jugar, jugaron, y cuando les tocó meter, ah, porque hoy tocó, ¿eh? Sí, sí, así como te dije. Yo creo que estamos creando un grupo, una familia que está muy unida y que cada vez interpreta más los momentos de los juegos. Hoy en día nos tocó correr, porque obviamente nos condicionó la expulsión de nuestro compañero, pero así es el fútbol, ¿no? Teníamos que tratarlo de sacar con esa jerarquía, con esa gana, con esa garra. Se jugó de esa manera y, bueno, se sacó el resultado que era súper importante. Hay que darle las gracias a Dios por todo, por la manera en que se vienen compitiendo, por ser yo, ¿no? Yo creo que de una manera u otra estoy cómodo en lo que hago, estoy tranquilo. Obviamente darle las gracias también a los compañeros y al profe, porque de una manera u otra ha hecho que todos nos sintamos cómodos. Y nada, esto es de equipo, esto es de ser Colombia, eso es de una manera u otra como se vio hoy, ¿no? Sufrir también, pero de una manera también muy, muy inteligente el profe supo también mover el equipo y estuvimos siempre con la posibilidad de hacer daño, que también es nuestra... Es cierto, es más, pareció que Colombia en un momento estaba más cerca del segundo que ellos del empate. Yo creo que dentro de todo la tranquilidad en que se asumió la expulsión, intentamos que no nos afectara, sabíamos que iba a ser difícil, pero hicimos que nos sintetemos cómodos todos. Después, el profe mueve el medio campo, 160, dice, no, ¿cómo sacan a James? No sé qué. Pero nada, sabíamos que era un partido de... No solamente de correr, sino de ser muy, 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 ¿cómo se hacía? Lo tenaces en... A la hora de no tener la pelota y entendió que... Que podíamos también lastimarles cuando también saca a Lucho y pone a Cini que... Dentro de todo, nos ha aportado también muchísimo cuando tiene la chance. ¿Sientes que llegó el mejor equipo a la final? Todo el mundo dice que Colombia es el mejor equipo de esta copa. ¿Tú lo sientes así? Hay que demostrarlo. Había que ratificar que no solamente la selección estaba pasando un buen momento, sino que también podemos sufrir también. También podemos superar obstáculos como fue hoy. Como fue el partido con Brasil, también que no... que empezamos perdiendo el juego, pero... Pero nada, hoy nos vamos contentos. Ahora intentar disfrutar con la familia, recuperar y pensar en el domingo, que va a ser súper importante. ¿Algo sobre Argentina para que vayas a descansar, Davidson? Ellos son argentinos. Vienen siendo favoritos en los torneos que juegan. Pero nosotros somos Colombia también. Entonces, no tenemos nada que enviarle a ninguno de las selecciones porque queremos y hemos intentado o también hemos aprendido a competir también. Entonces, vamos a ser nosotros con las posibilidades, con nuestro fútbol, nuestra manera de jugar. Intentaremos hacer daño también como lo hemos hecho. Felicito. ¿Qué copa estás jugando, Davidson, hermano? Mucho respeto por eso. Hombre, gracias a ustedes por el apoyo y al grupo. El grupo está súper metido, súper enfocado en lo que quiere y seguirá creciendo muchísimo. Seguirá creciendo muchísimo, no tengo duda. No, 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 no.